La nueva moda de la música sonidera Se ha manchado de mi vida una vez más Hoy me siento solo otra vez Si piensas un día regresar No me dudes, a ti esperaré Corazón, te fuiste De mi lado, corazón, te marchaste Corazón, te fuiste De mi lado, corazón, te marchaste Quiero tenerte de nuevo amor Quiero saber si vas a volver Recuerda que yo siempre te esperaré amor Amor Quiero tenerte de nuevo amor Quiero saber si vas a volver Recuerda que yo siempre te esperaré amor Y continúan los éxitos En Nueva Jersey De publicidades chitos La nueva moda de la música sonidera Se ha marchado de mi vida una vez más Hoy me siento solo otra vez Si piensas un día regresar No me dudes, a ti esperaré Corazón, te fuiste De mi lado, corazón, te marchaste Corazón, te fuiste De mi lado, corazón, te marchaste Y esta es una más Para el borrachito mayor Hasta Brooklyn, Nueva York Chiva Master Quiero tenerte de nuevo amor Quiero saber si vas a volver Recuerda que yo siempre te esperaré amor 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 Quiero tenerte de nuevo amor Quiero saber si vas a volver Recuerda que yo siempre te esperaré amor Amor Quiero tenerte de nuevo 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 amor